Oh, no te escuchas, no te fingí Y prefiero que vayas de una vez, para siempre estar con esa Me siento miedo, me siento miedo Me siento miedo, me siento miedo No siento más hacerlo contigo No sé, no me siento miedo Te escuchas, no me siento miedo Me gusta tu pseudofencio, en tus manos Parecen escapiadas cantan esos quieras, mi felicidad 3 desde la estaba Te конечно, como un miedo brindando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!